Es una alegría por la participación del vecino, uno lo hace para eso, por la inclusión, por los chicos, por los abuelos, por todo lo que trabajan las murgas durante el año, por todo lo que ponemos en este trabajo de los cortos, este es el quinto corso desde que llegamos, no se estaban haciendo, y bueno, nos sentimos muy contentos porque el corso hoy es el evento cultural más grande de San Fernando, en tres días viene más gente que habitantes que tiene San Fernando. Estamos muy contentos porque superamos las expectativas año tras año, y la verdad que contentos porque la gente viene en paz y con alegría a pasar un momento divertido con la familia, nosotros ponemos la mejor organización, pero fundamentalmente el que viene en paz y alegría es la gente, y así se cuida la gente. Como cada noche, noche y tan a noche superan las expectativas, hoy la verdad, con una convocatoria que nos supera, calculamos más de 100.000 personas, entre los tres días, más de 250.000, y la verdad que una alegría enorme por el comportamiento de todos los vecinos, por el esfuerzo de cada una de las murgas que día a día se supera, que hacen un trabajo de integración y contención en cada uno de los barrios, que eso es lo más importante que hay que recargar de este corso, ¿no? Está increíble, es la primera vez que me convoca San Fernando, me encanta el barrio, siempre vengo a pasar los fines de semana acá, así que estoy pensando a ver si no me vengo a vivir acá. Como siempre, como todos los años, me encanta, divino, amo San Fernando, bueno, es donde yo vivo, así que no puedo decir más que palabras lindas, porque vivo acá. Es la primera vez que vengo al corso acá de San Fernando, y la verdad que lo trataron super bien, la gente recálida, está lleno, bueno, la calidad del corso está buena, así que nada, pasándola super bien, por suerte. Espectacular, espectacular, la verdad que una gente divina, nos bañaron en espuma, bueno, estamos en carnaval, una multitud increíble, y la gente disfruta mucho, esto es gratis, y la verdad que aplaudo al municipio por eso. Un lujo y muy contento, estamos disfrutando como chicos, así se disfruta el carnaval. El año pasado eran 5 cuadras de gente, y este año son 7 cuadras, están las pantallas, están transmitiendo en vivo y en directo. Vivimos en Bulogne, y vinimos todos los años, venimos. Criamos acá, y bueno, siempre nos atrae los corzos que hace el intendente. Bien, lindo, es la primera noche, así que bueno, esperemos que todo esté tranquilo, y que la gente pueda disfrutar. Muy bueno, como todos los años, participando, disfrutando de todos los vecinos, los chicos les ponen la mejor onda, así que muy bien acá con la familia. Me encanta, por eso vengo con toda mi familia. Me encanta, me encanta la organización, y lo seguro que es. Un corzo muy familiar. Estás muy buenísimo. Me gustó la corza de los chicos del barrio. Bueno, esta es la primera vez que participo, y les veo muy lindo, muy agradable, muy familiar, que es muy importante para estos eventos, porque es de la familia. Un saludo grande al señor intendente, que no lo conozco, pero muy bueno está esto, y sigue adelante, que esto siga creciendo. Está bien organizado, mucha seguridad, por ahora tranquilo, y muy lindo. Esto no se tiene que acabar, vamos a invertir mucho más, y realmente vamos a hacer todo un trabajo social como lo venimos haciendo.